Este año también por una decisión del gobernador poder garantizar la presencia de los niños en todo el territorio de la provincia en el ámbito escolar. Esto se ha venido trabajando fuertemente con lo que es el Ministerio de Educación, se lo ha sacado a través de un aporte que es no reintegrable. Y en este sentido los intendentes han tomado un fuerte compromiso que es de poder ellos contratar el traslado y garantizar el traslado de los chicos a los establecimientos escolares. Y hoy podemos materializar esto en esta firma de convenio con los intendentes y con el señor gobernador. No importa el medio, puede ser una combi, una camioneta, depende de la cantidad de chicos. Eso sí, también estuvo reunido el ministro Chico con los intendentes haciendo un protocolo para garantizar el tema de la seguridad del traslado de los chicos. El año pasado lo hicimos, de esa trazabilidad que ya también lo había pasado el Ministerio de Educación, esto que tiene que ver con los directores también de cada una de las escuelas, de poder firmar el compromiso de cada uno de los intendentes, nos garantiza a nosotros hoy poder tener la tranquilidad de que los chicos van a asistir a la escuela en un medio adecuado y con la seguridad que ellos corresponden. ¿Cuál es el monto del gobierno para los municipios? Ahora se va a hacer el desembolso de los primeros tres meses, que esto tiene que ver con 29 municipios y la suma aproximadamente de 50 millones de pesos. y nosotros dentro de tres meses seguramente vamos, por decisión del gobernador, se va a hacer el desembolso de los próximos tres meses.